y hablando de palabras viene el master de las palabras. Le damos la bienvenida al lingüista Miguel Martín Felipe Valencia del canal al aire con Miguel Martín. Estimado Miguel, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, Manuel, muchas gracias, un gusto estar con ustedes, contigo y con Hans, en un día que debe ser de fiesta para todos nosotros. Muy bien, mi querido, mi querido Miguel, bienvenido, bueno, te doy la bienvenida igual que lo hace Manuel. Yo te quiero preguntar, ¿Qué qué de esta jornada? ¿Cómo la ves? ¿Qué qué es lo que tú opinas? Incluso, ¿Cómo está en el tema allá en el oriente del Valle de México? Tú vives en el oriente del Valle, allá en Ciudad Neza, un un municipio muy importante también en muchos de los sentidos. ¿Cómo ha estado yendo la parte? ¿Cómo va la participación por allá? ¿Qué nos puedes contar también de esta parte de el Valle del de del México? Fíjate que, gracias, Hans, fíjate que que Neza tiene ya un un historial de de progresismo importante, aquí fue de los primeros municipios de la periferia donde entró el PRD, cuando el PRD era lo que no es ahora. Claro. Era el PRD de Cárdenas, en esa ola, en esa vorágine, cuando cuando el progresismo empezaba a despertar en la Ciudad de México, de los primeros municipios que agarraron esa opción fue Neza. Aquí en ese empezó a a gobernar el PRD, me parece como que desde el dos mil también, desde el dos mil, aquí ya ha gobernado el PRD, o sea que entonces fue, se quedó gobernando un un ratito todavía después de que entró Morena, después de que de la ola de Andrés Manuel, pero pues ya desde recuerdas que entrevistamos incluso al candidato que ahora es presidente municipal, es de Morena, ¿No? Sí. Entonces aquí en ese contexto, pues la la participación ha sido no ha sido discreta, ha sido yo creo que importante, me tocó ver pues urnas llenas incluso, eso eso es muy alentador en ese sentido, ¿No? O sea, porque la gente aquí no entra en polémica, la gente aquí entiende muy bien lo que lo que es la vida pública, la vida política del país, más allá de que no sean no sea a lo mejor una zona donde donde todos lo discutan o donde se hable abiertamente, pero la gente tiene un sentido común y un pragmatismo que que se nota en días como hoy. Entonces, pues la participación ha sido muy importante, todo en orden también, aquí no hay polémicas tipo, no sé, marcha fifí, ¿No? Aquí es impensable, no, es que no haya personas de de mentalidad reaccionaria aquí en en esa, sí las hay, pero pero te digo, el el pragmatismo, el el civismo es es tan grande en ese sentido aquí, que una jornada como la de hoy transcurre en en total en total armonía, se se percibe un aire de pues de que la gente está contenta, de que la gente lo hace con gusto, y no solo eso, yo creo que se percibe lo que lo que queremos realmente, que se vuelva algo cotidiano, que que ya no no haya, por ejemplo, que que en que en lugares infames como Foro TV, ya no le dediquen una o dos horas a discutir si se hace o no se hace, si vas o no vas a votar, es que se tiene que ir a votar, o sea, un referéndum es lo más normal del mundo, si estamos en un estado de ciudadanía, que es superior al estado de derecho, en el estado de derecho, digamos que que votas y y ya que se hagan bolas el resto del del periodo, en cambio, cuando eres ciudadano, existen las figuras del referéndum, del plebiscito, de la consulta, y eso nos lo tenemos que tomar como lo más cotidiano del mundo, es porque por ejemplo como en Estados Unidos, que de hecho, pues, virtualmente es un referéndum, ¿no? La 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 probable reelección o elección de un de de alguien más, como pasó en este caso, tenían mucho tiempo en Estados Unidos que no elegían a a una opción que no fuera el que ya estaba, ¿no? En este caso se fue Donald Trump, la gente lo desaprobó, y entonces llega a Joe Biden, que bueno, también lo están desaprobando, pero eso ya es otra historia. Miguel, ¿cuál de dónde nace, cuál es la génesis de la oposición al negarse a participar? ¿Por qué encuentran atractivo la abstención en un ejercicio que realmente les cumpliría sus sueños, que es que Andrés Manuel López Obrador se fuese de la presidencia de la república? Pues fíjate que muchas personas que cubrieron la marcha del domingo, como que trataron de dilucidar eso, nadie pudo, les preguntaban y decían puros disparates, ¿no? Les decían, pues sí, es que como que ya está mañada, es que pues no no funciona porque es retroactivo, es que este presidente se quiere legitimar, es que termina si te vas, porque no se trata de de que lo revoque, no se trata de que se quede, o sea, era una locura total. Yo siento que que esto de no participar es simplemente también por hacerle la maldad, por hacernos la maldad supuestamente a los chairos, así como ellos se manejan, ¿no? Porque ellos ellos creen que que realmente esto es para que quede bien el presidente y quieren hacerle la maldad. Lo malo es que le hacen la maldad a la vida democrática de México, eso es lo malo, eso es eso es lo más doloroso, o sea, a mí la verdad es que no me no me cala que se metan con el presidente en ese sentido de la revocación de mandato, porque pues si se quieren meter con él, lo correcto sería que fueran a votar. Se están metiendo con el orden democrático de México, se están metiendo con algo que podría ser oro puro en futuras ocasiones y que debe de ser, y yo creo que atentar contra eso, o sea, no saben, ellos que son muy chauvinistas, ellos que ponen la bandera de México por delante, que prostituyen los símbolos patrios, no saben que es a México a quien le están haciendo daño con esa campaña de difusión sobre el abstencionismo, y eso es muy lamentable. Es un tema muy importante y muy interesante esto de la participación directa, lo que le llaman la democracia participativa, que es hacer una consulta, que es el referéndum, que es todos estos ejercicios que esperemos que lleguen para quedarse. Vemos la participación efectivamente en donde luego tilda mucho la gente de la élite o la gente que se siente de la élite, como gente ignorante, denigrante, clasismo, racismo, de todo esto, pero también vemos las casillas ahora en Polanco, en estas zonas, ahora no nos dijo la señora Mariana del Campo, Mariana Gómez del Campo, donde estaba, pero dice, no, ya vean, no viene la gente, etcétera, que es donde hay clases más pudientes, o gente con más ingresos. ¿Por qué este tema de tan marcado en uno y otro lugar, a confirmarse con los datos que ya se estén arrojando más al rato? ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Miguel? Yo creo que toda esta gente tiene un apego muy importante a los medios corporativos, y es ahí donde Fuerte Oquedito empezaron a decir desde un principio que no fueran. Incluso Carlos Salasraqui, desde su espacio que es ya demasiado radical como para estar en los medios corporativos, pues empezó a hacer muchísimas mesas donde denostaba, minimizaba, se burlaba del presidente, de todos nosotros, de todas las personas que fueran a votar, y al final fue demasiado, para mi gusto, categórico, y no sé si eso, si eso pueda después constituir a lo mejor, por lo menos alguna denuncia, no sé cómo lo consideran ustedes, pero en su videocolumna, o en sus famosas cartas que escribe, y que el universal tiene a bien ponerlas, pues muy bien posicionadas en los buscadores, o en el algoritmo, o incluso, por ejemplo, yo me la encontré en primera plana de Yahoo, digo, yo me meto a Yahoo porque ahí tengo mi correo electrónico, de la vieja escuela, entonces, pues ahí estaba en las primeras, digamos, el algoritmo te lo pone hasta arriba, la carta de Alasraqui, que en esta ocasión estaba dirigida a la ciudadanía, y ahí es donde les digo, si no sería susceptible un poco de una, alguna denuncia, alguna investigación, este tipo de, de, pues no son arengas, en este caso amenazas, decía, ni se les ocurra ir a votar este 10 de julio, desde 10 de abril, perdón, ni se les ocurra ir a votar este 10 de abril, decía, o sea, y la carta dirigida a la ciudadanía, ni se les ocurra, entonces, digo, ¿dónde está su autoridad moral? O sea, ya ya a ustedes, a mí nos ha dicho, por ejemplo, Horacio Franco, que lo conoce muy bien, y que a Horacio Franco le consta que sí ha perdido mucho dinero, en términos de todo lo que le trabajaba al PRI, ¿no? Y en términos de que también, pues, tenía ingresos prácticamente gratuitos por hacer nada, como con Sandra Cuevas. Entonces, eso es muy preocupante, o sea, toda esta gente que considera que una reivindicación de clase, que una reivindicación de estirpe y de superioridad, no sólo a lo mejor racial, sino económica, está en darse el lujo de no participar en una consulta a la que primeramente convoca el presidente, pero que se tiene que volver algo tan normal como cualquier otra elección, pues a mí, la verdad, me dan mucha lástima, en ese sentido, porque esto no era un filtro para ver quién es más inteligente, esto no era un filtro para ver quién es más preparado, o para ver quién es un mexicano bien nacido, como lo dice la ultraderecha, sino que simplemente es un ejercicio que tiene que quedar como un precedente para que se nos haga costumbre y ya, y ya. Y creo que el plus en esta ocasión, pues es refrendar un poco que el presidente está haciendo bien las cosas y que tiene toda la legitimidad que nunca ha tenido un presidente aquí en México. Ese es el plus en esta ocasión, pero en otras ocasiones puede haber, por diversas circunstancias, alguien que sí esté haciendo un mal trabajo y esto va a ser oro puro, como les decía, para sacarlo, pero que las personas consideren que por no ir a votar pertenecen incluso a lo que le llaman el aspiracionismo, que ellos lo entienden mal, ¿no? El aspiracionismo es el afán de pertenencia y solo por reivindicar una ideología que realmente ni siquiera te corresponde. Reivindicar que, sentirte rico nada más porque piensas como los ricos, ¿no? Pero ya, ya se ha demostrado que entre más va subiendo en la escala, pues hay más ignorancia. Entonces, pues a mí se me hace algo muy lamentable, como les decía, es la gente más antidemocrática, es la gente más antipatriótica, y se lo tomaron como si fuera un test de inteligencia y que ya con decir no voy a votar ya soy más inteligente, y pues creo que lo que lo que evidencia nada más aquí es esos flagelos de los que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y que surgieron a partir del 2018, que son precisamente el racismo, el clasismo y el fanatismo en general, ¿no? Este fanatismo que al menos yo no he visto a nadie en la izquierda actualmente, que tenga un fanatismo tan ciego como el de ellos, ¿no? Que simplemente odian y ya, odian luego existen, y eso es muy preocupante y aparte es lamentable porque no ayuda para nada a la vida democrática de México, pero bueno, también es un área de oportunidad, mucha gente a la que podemos seguir tratando de politizar, y así lo debemos tomar. Miguel, tú eres un experto en el tema de la guerra de las narrativas, estos conceptos donde quien controla la narrativa controla la población, controla el sentido de hacia dónde vamos, e incluso cuando no sea en apego a la realidad, y ellos, yo los veo súper desesperados porque cambiaron la estrategia en cuestión de horas, al inicio, esta mañana, la estrategia era no salgan a votar, y ya cuando vieron que la gente salió a votar, ahora la estrategia es descalificarlos, censo nacional de pendejos, este, lo de acarreados, o sea, descalificar a la gente que salimos a votar este 10 de abril para ratificar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo combatirías esta estrategia? Que si me lo preguntas a mí, o sea, tiene el sello de las Raki, tiene el sello de las Raki, en plan descalificar, deshumanizar, criticar aquel que accionó para contrarrestar a los que no accionaron, a los que se abstuvieron que fueron ellos. ¿Tú cómo ganarías la guerra de las narrativas? Porque ya están sacando, y los 30 millones de votos, incluso si tú les explicas con datos duros de, a ver, en una elección federal presidencial que se alcanzaron 30 millones de votos, pero un personaje no va a ser lo mismo en una consulta popular, porque bla, 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 no lo van a entender nunca. ¿Por qué? Porque es el tema de las narrativas. ¿Qué narrativa como ideólogo de la 4 te emplearías tú para que la sociedad viera que lo que el día de hoy, para que lo que la sociedad viera que lo que el día de hoy sucedió fue una victoria del pueblo de México? Simplemente que se sentó precedente, Manuel, simplemente que esto es el inicio, y que si quieren que se haga más grande, tienen que quitarse ese sedentarismo político y ese nada más estar viendo los toros desde la barrera, ¿no? Hay que ser más activos, hay que tomar las calles en ese sentido, hay que, y por otra parte, fíjate que tenemos también la facultad ahora de contrarrestar toda, toda esa hegemonía informativa a través de las redes sociales. Antes no se podía, antes, de hecho, por eso murió la campaña de Andrés Manuel, murió en los medios, no murió en las urnas, llegó muerta a las urnas porque la mataron en los medios, tanto en 2006 como en 2012, y las redes sociales impidieron que esa campaña muriera en el 18, y por eso llegó más viva que nunca, porque se le mantuvo con vida y se le dio más vida a través de redes sociales. Entonces, creo que todos nosotros que tenemos esa facultad de que la gente nos lee, la gente está atenta a lo que pensamos, a lo que decimos, la narrativa la vamos a construir entre todos, y eso creo que va a ser más orgánico, y a la vez, si gustan, pues un poco más lindo, más limpio, que no sé, que un cuarto de guerra, ¿no? Que un cuarto de guerra de publicistas mañosos como Antonio Solá, o como el propio Alastraqui. Creo que la narrativa emanada del pueblo, construida por el pueblo en redes sociales, que también tiene su ingenio, su picaresca, sus formas irónicas de darle la vuelta a todo este odio, creo que hasta ahora ha sido muy efectivo, ¿eh? Y no puede, no podría ser la excepción en este sentido, o sea, no hay una una narrativa como tal que en este momento podamos decir, esta es la buena, para que contrarrestemos todo eso, pero creo que tenemos la facultad, la oportunidad histórica, como lo estamos ejerciendo desde hace, por lo menos, dos o tres años, pues de tumbarles todo eso entre todos, con ironía, con datos duros, con frases contundentes, pero entre todos, porque somos muchos, ellos son bien poquitos, aunque tengan el control de los medios hegemónicos, ellos son bien poquitos, y ellos se ven abrumados por cuántos somos, cuando de veras tomamos las calles, o tomamos las redes. Estimado Miguel, ¿algo más, mi querido Hans? No, es que cuando escucho a Miguel es de los compañeros en YouTube, de sus canales, que tiene unas reflexiones buenísimas, es, lo digo y siempre se lo he dicho, que lo que dice me pone siempre en el tema de cómo lo dice la parte del clasismo, el pueblo, las redes sociales, el tema de los medios de comunicación masivos, mucho, mucho que ahora reflexionar, mucho que ahora que pensar, por eso le preguntaba a este contraste, y por último yo quisiera ya nada más que pudiera comentar nuestro querido, nuestro querido Miguel Martín, el tema de lo que vamos a empezar a ver a partir de esta consulta, del resultado que estamos viendo que hay una muy buena participación, ya lo hemos comentado, hacia dónde principalmente, o de dónde principalmente, esto también pudiera llegar a ser un parteaguas, ¿en qué sentido? Si sí, si no, o todavía nos falta bastante trecho para llegar a decir, hay un parteaguas en el tema de la participación directa, en el tema de la participación política y social de la gente. es que tuvimos un aparato, un aparato integrado por el propio PRI y los propios medios, que se encargó de desmotivar a la gente durante muchísimas décadas, muchísimas décadas desmotivaron a la gente porque no incentivaban la participación cuando hubiera sido un deber cívico de los medios, no lo hacían, nada más era como, no sé, como ver los resúmenes de los partidos de fútbol el domingo y ya, ¿no? Y aparte otra cosa, ya la narrativa estaba hecha y estaba pintada desde un principio que ya sabías que el PRI iba a ganar, o sea, aquí a pie de barrio, se sabía, se sabía, o sea, que para la gente decía, y eso creo que lo habrán escuchado muchos de ustedes que nos están haciendo el favor de vernos, ¿para qué vamos si ya ganó el PRI? Era un mantra, era una máxima, sobre todo de, todavía en los noventa, ya se fue un poco acabando eso, pues cuando, cuando llegó por ejemplo, Cárdenas precisamente, que como les digo, no era el Cárdenas de ahora, era un Cárdenas progresista, era como esa película, ¿no? Del Caballero de la Noche, donde ese magnífico guión de Christopher Nolan, donde dicen que o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano, creo que les ha pasado mucho, a muchos de los antiguos próceres de izquierda, pero pues la narrativa de los medios hegemónicos era, yo te cuento el final, no te preocupes, si quieres va a votar, pero de todos modos te advierto que va a ganar el PRI, entonces, todavía estamos luchando contra eso, todavía estamos luchando contra los vicios que quedaron de un orden democrático roto, enfermo, que nos dejaron los medios hegemónicos junto con el PRI, estamos apenas yo creo que en sala de recuperación, todavía no nos suben a piso como sociedad, entonces vamos a seguir trabajando en eso y vamos a tener mucha paciencia y mucho tesón, porque si queremos transformar al país, lo vamos a transformar juntos, sin cejar ni un solo día en el empeño y con mucha paciencia, porque en la gran guerra pueden venir muchas derrotas pequeñas, pero el gran triunfo es el verdadero cambio que busca el presidente, que vamos a seguir buscando cuando ya no esté el presidente, que también hay que pensar en eso, y que no da tregua, así que pues hoy es uno de tantos días de batallas que se tienen que ir ganando poco a poco, aunque los de enfrente nos estén festejando en la cara, pero ganamos, la participación ciudadana se sienta como precedente hoy y creo que vamos a seguir todavía mejorando en este sentido, porque cuando a la gente le caiga el 20, de que puede quitar a un presidente, y que este presidente realmente esté destruyendo a México, no como dicen estos ridículos, cuando de veras llegue por errores nuestros o por terceros, un presidente que de veras esté destruyendo a México, entonces pues ahí sí vamos a echar mano de esta herramienta, se sienta precedente por supuesto, porque se hace por primera vez, pero pues a partir de ahí nos tenemos que acostumbrar, tenemos que estar a la altura de los instrumentos, digamos, de participación que tenemos, y estos, hay que decirlo, quien los ha fomentado más históricamente desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues él es el propio presidente, es, creo que él, no quiero sonar salamero, que de eso siempre nos tildan, pero creo que es el rey de la participación ciudadana. Mi estimado Miguel Martín, si de por sí... Sí, claro que sí, pero yo quisiera decirle esto a mi querido Miguel Martín, si de por sí ya me encantaba por todo el conocimiento que traía, me mató con esa referencia a Nolan y a The Dark Knight, master, master. Mi querido Miguel Martín, ¿en dónde te podemos seguir, en dónde te podemos encontrar para todos estos excelentes análisis que haces? Muchas gracias Manuel, pues me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, pues ya saben, ahí hay temas variados, hay política, hay literatura, hay este cine, tratamos de ponerle... Música. Variedad, música, sí, por supuesto, recitales también. Canta muy padre, cántame padre. Recientemente hizo un recital de Joaquín Sabina con Pablo Aldaco, estuvo bastante bueno, lo hicimos en vivo, y pues síganme ahí en mi canal, les recuerdo, Al Aire con Miguel Martín, me siguen en Twitter también, como arroba Miguel Martín Fe, en Facebook, con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y también pueden leer mi columna, tanto cultural como de política, en Regeneración MX. Excelente. Pues ahí está, mi querido Carlos. Muchas gracias, querido Miguel, la verdad es que sí sigan al compañero Miguel Martín, él siempre tiene unas reflexiones buenísimas, sus programas son muy buenos, yo trato de verlo cuando puedo, por todas las actividades que lo uno tiene, pero es de los canales, lo quiero decir con todo respeto a todos, pero es de los canales más inteligentes que pueden encontrar, y lo digo en serio, no es porque esté aquí, pero siempre se lo he dicho, que la neta siempre me ha sorprendido todo ese nivel que tiene en su canal, hay que apoyar a Miguel Martín, le mando un abrazo, y ojalá lo tengamos más seguido aquí, la verdad es que es muy interesante siempre todas estas reflexiones, las citas que hace, no, 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 si hay algo que es buenísimo con Miguel también, es el tema de cuando hace las citas y las referencias, y la neta siempre me deja, me deja con el ojo cuadrado, aunque luego no entienda, ¿verdad? Porque, pues, me gusta todo bajo ese nivel, no, por ejemplo, esta parte de la película. Correcto, correcto. Porque no la veo, porque no la he visto, a eso me refiero. Pero Miguel Martín es un hombre de cultura, señor. Me invita, me invita, me invita con esas referencias a verla, o a leer, o a escuchar algo que él esté citando, así que muchas gracias, Miguel Martín, te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes, compañeros, y vamos a seguir adelante. Gracias. Miguel Martín, muchas gracias, está entrándole sin máscaras, Miguel Martín, Felipe Valencia, entrándole sin máscaras en Reporteros MX. Venga, Adri. Gracias a todos. Gracias por ver el video.